La imagen de una escuela es básica en la educación escolar. Algunos padres de familia lamentan que la ubicada en la colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz se encuentra infestada de graffiti, ya que esto repercute en la educación. Sí, siempre es un mal ejemplo eso, bueno para la educación, afecta en muchas cosas. Los entrevistados señalaron que este es un problema que se debe erradicar desde la familia porque tiene que ver con los valores del respeto a la propiedad ajena. Las escuelas que están grafiteadas más bien es una imagen que se les da a los niños, es una imagen que desafortunadamente no podemos controlar, eso es una cuestión que traemos de familia, vamos a ponerlo, cultural, vamos a llamarlo así, no creo que es una buena imagen. Debemos de tomar nosotros en consideración qué es la cultura, qué es la esencia de la misma la familia, pues si no tienen la familia, educación, cómo vamos a arreglar a los demás. Si yo les digo que eso está mal y ellos lo ven, entonces ellos van a decir, entonces quién lo hizo, los que están mal o los que están bien. Agregaron que a diario debemos demostrar a nuestros hijos el respeto a las instituciones, sobre todo a la principal que es la familia, para poder respetar las instalaciones escolares. Con imágenes de Alberto Padilla, Cristina Solís, Noticieros Televisa.